suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos hans y flick sorprende a todos con estos dos auténticos bombazos que acaba de anunciar en la rueda de prensa que ha dado esta tarde previa al partido de mañana que tenemos muy importante en la champions league fuera de casa frente al mónaco vamos a por ello pregunto en catalán y se va a traducir al inglés la traducción ok ok thank you creo que nuestra idea cuando empezamos aquí es jugar bien en la pretemporada jugando con el equipo así que creo que lo hemos hecho bien y veremos cómo es la intensidad cómo presionan pero el momento va bien pero cuando llegué me di cuenta de que el equipo tiene una muy buena calidad empezamos jugadores que tenían 15 ahora tienen 16 años y poco a poco con el tiempo los jugadores nacionales han ido llegando y la calidad mejoró la verdad que fue increíble y esto se puede ver cada día esto es lo que lo que puedo decir no tiene nada que ver quizá como podría decirlo tenemos un equipo de que queremos darles las ideas la filosofía de cómo queremos que jueguen al fútbol pero al fin y al cabo el juego tiene que verse en cada entrenamiento y también en el campo por el momento se está viendo los resultados están jugando bien y los últimos resultados han ido muy bien muy estables de momento esto es nuestra clave de éxito podría decir hola mister marta ramón hay duda la cuestión en inglés marta ramón puedo preguntar la hacer la pregunta en inglés cuál es el impacto de de la lesión de danielmo en el equipo teniendo en cuenta cómo estáis jugando desde que llegó como puede usted encontrar a un sustituto teniendo en cuenta que va a estar fuera unas cuantas semanas por la lesión creo que siempre es difícil encontrar un sustituto a un jugador porque bueno dani tiene su propia calidad con el balón delante de la portería con los pases recuperar pelota y la confianza con el balón también pero veremos tenemos que aceptar la lesión no la podemos cambiar y intentaré que juegue otro jugador claro espero que podamos seguir jugando al mismo nivel sin él ya lo hicimos en los dos últimos partidos carlos monfort sí que tal carlos monfort en directo para el tuit de fijantes hoy has convocado a los dos primos me gustaría saber cómo lo estás bien los estás viendo si te sorprende cómo se desenvuelven en el terreno de juego gracias la primera respuesta también en la primera respuesta en esta rueda de prensa también hablaba de ellos empezaron con 15 años ahora tienen 16 se van mejorando es la verdad que impresionante como la masía hace que los jugadores se desarrollen y mejoren por lo tanto cuando necesitamos a un jugador del barça b del barça b de la masía sabemos que la calidad que está al nivel es una muy buena calidad tenemos a jugado muy bien en los entrenamientos no tengo ninguna duda de que jugarán muy bien buenas tardes Jordi Blanco con el regreso de Ansu Fati y los dos primos y las dos cuisines perdón el regreso de Ansu Fati y los dos primos de los 24 jugadores que están aquí 14 son de la masía son de la cantera del barça no son fichaje de fuera me refería entonces mirando en el futuro inmediato este es el camino que usted cree que debería seguir el barça solo fichar en caso de necesidad a futbolistas que sean diferenciales y todo y si no apostar decisivamente por la cantera cuando tenemos una situación tenemos que aceptar todo y seguir la manera que tiene el club de proceder la masía es la identidad del club del fútbol club barcelona y pueden estar orgullosos de todo el trabajo que están haciendo en la masía además se puede ver cuántos jugadores de la masía están ahora en nuestro equipo con estos jugadores que estamos diciendo con los con los primos tenemos dos jugadores de 16 años y a día de hoy hablando del último entrenamiento antes del partido contra el Mónaco puedo decir que están en un muy buen nivel de calidad están preparados para dar un paso adelante para mejorar y para aumentar su rendimiento y este es nuestro objetivo siempre ir un paso hacia adelante y mejorar en el rendimiento así que tendremos que seguir así no sé lo que pasará mañana pero sigo siendo muy positivo en el fútbol no siempre es justo así que habrá que ver qué pasa Hola Hansi Hola Hansi, Albert Hernández de Televisión Española después de las cuatro primeras victorias en la Liga para muchos el partido contra el Girona era como un examen porque era un rival de un nivel quizá más alto se superó con nota en el partido de mañana en el debut de la Champions ¿cree que para mucha gente puede significar una confirmación de que el Barça va en serio de verdad? Creo que en el último partido que jugamos enseñamos y el público pudo ver cómo de serio trabajamos estamos muy centrados en los partidos jugamos muy bien pero necesitamos la presión que ellos sufrieron y conseguimos marcar goles para el partido de mañana nos enfrentamos a un rival muy fuerte es un equipo muy bueno esto es lo que podría decir tenemos una nueva situación la nueva Champions League el nuevo formato y empezamos esta competición que es la mejor del mundo así que creo que todos los partidos todos estamos listos y creo que estamos yendo en la buena dirección Buenas tardes Hansi Cadena Coppet te pregunto en catalán esta semana los últimos días has tenido dos noticias una buena y una mala la buena el alta médica de Ansu pero la lesión de Fermín López que ha recaído en su lesión ¿cómo ha gestionado la recaída de Fermín López? pensando que quizá ya lo tenías de vuelta en la convocatoria en estas dos últimas semanas hemos ido poco a poco con los jugadores Poco a poco se han ido mejorando en sus lesiones con Ansu ha podido entrenar bien y estamos muy contentos de poder contar con él porque el jugador nos da nuevas oportunidades y opciones hemos hablado de Dani Gabi también ha estado en la sesión pero no al 100% está haciendo rondos y aspectos de posición al igual que Frankie en estas dos situaciones tenemos que tener cuidado e ir viendo cómo van mejorando y en cuanto a Fermín López la verdad que es una pena porque porque me siento un poco responsable nadie le quería dejar en el sub-21 y yo hablé con él así que me siento un poco culpable y responsable porque él es el jugador y ahora lo necesitamos ahora no puede marcar él normalmente marca goles es muy profesional ayer cuando le vi ayer cuando le vi por ejemplo cuando estaba en el doctor la verdad que me dio mucha lástima y hay que tener hay que cuidar de los jugadores porque a veces las lesiones son demasiado y hay que en esta posición sobre todo me gustaría destacar el hecho de que lleva arrastrando muchas lesiones y que quizá el desgaste de la posición de centro no es como la banda tan ideal como en la banda la cosa es que no lo sé no te sabría decir pero creo que está listo para jugar y creo que cuando esté listo del todo podrá jugar 45 minutos en realidad sé su posición favorita pero no lo voy a decir aquí en esta rueda de prensa porque mañana tenemos un partido y voy a dejar un poco de suspense ya podrán ver en qué posición juega pero como decía antes cuando está en el campo disfruta mucho del partido marca ha marcado muchos goles durante el entrenamiento así que necesitamos en definitiva jugadores así jugadores que puedan marcar goles Buenas tardes señor Flick la vanguardia ha hablado antes del partido del Gamper que ganó el Monaco por 0-3 le ha servido para preparar este partido o al ser un partido que se disputó hace 3-4 semanas los jugadores ya saben lo que no tienen que hacer y lo que sí que tienen que hacer creo que no se pueden comparar los partidos el partido del Gamper con el que tenemos mañana porque son todos diferentes ya estamos más metidos en la competición y creo que los jugadores saben lo que tienen que hacer ya nos hemos preparado bien no hemos tenido mucho tiempo pero nos hemos preparado lo suficiente hoy concretamente y mañana tenemos el último encuentro antes del partido y creo que tenemos claro lo que queremos hacer y los jugadores también saben lo que tienen que hacer Adrián Míster Sí Buenas tardes Míster Adrián Olbets de la Cadena Ser Cadena Ser hace un momento en esta misma sala de prensa el Juntscundé ha dicho que el objetivo cuando uno llega al Barça el objetivo de la Champions es ganarla ¿Usted está de acuerdo con este objetivo del Barça intentar ganar la Champions? ¿O ganarla? Sí, creo que sí. Un club como el Barça, los clubes grandes, quieren ganar títulos, evidentemente. Y como he dicho, la Champions League es la mejor competición del mundo. Todos jugamos a un muy buen nivel y tenemos que estar listos para jugar contra los mejores equipos. Si no estás concentrado, si no estás al 100%, no tienes lugar en esta competición. Pues bien, como hemos escuchado, Hansi Flick ha confirmado primero que Ansu Fati puede jugar prácticamente 45 minutos. Y también piensa que este Barça, su Barça, puede ganar perfectamente esta temporada la tan deseada Champions League. Grande Hansi Flick. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Forza Hansi Flick. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!